¡Vamos a ver la pelota! Obando Allen Toca Obando, comienza el partido El árbitro dijo Oigan muchachos, Rangel y la primera pelota Para Nicolás Ramírez Buena pelota de Facundo Martínez Balón que viene para el panameño Atención, Díaz Díaz En el primer palo Acá está la combinación, una fórmula ganadora JJ e Ismael Varios goles así Se han juntado, el primer palo viene ubicado a Burray Si fuente por la izquierda para Díaz Ismael con el balón Otra vez la pelota para John Cairo Amenaza de gol Puntazo si es que le pegó Una ganadora, Díaz JJ JJ ve el espacio Y de puntita a los Romarios Quiso definir JJ Le hacía un túnel allí Nieto al Quito Díaz La pelota está con Vallecilla Prolonga juego por la extrema derecha La tomó, la capturó Centro bajo Para gol, para gol, para gol Y no pudo No pudo invocarla No pudo invocarla Kevin Minda El centro bajo De Anangonó Católica Estuvo cerca de abrir la cuenta Decíamos que ya más posesión Más acercamiento Que fuerte su último toque Bueno, Anangonó Mete un centro Espectacular No llega JJ No llega la defensa de Barcelona Y el partido El partido en 16 minutos Y no es nada raro Que Minda Llega a ese No es nada raro Atención Se viene Rojas Ahora Chalá Peligro, peligro Romo flojó Y lo salvó La Yanlor Otra vez Chalá Cuidado con esto Va Martínez Fajardo Qué gran control Se recortó Tiró Y no entró de milagro El zurdazo del panameño Se lamenta Célico Y se puso bonito esto Y de vuelta Porque Barcelona Atacaba con Chalá Romo que es muy seguro Floja esa pelota Nervio de punto Para la gente Católica Y al segundo La respuesta de Católica Con el remate El control El enganche El zurdazo Qué lindo que se puso El partido señores Ahí está el remate Espectacular de Fajardo Jugando Siendo apoyo Y abasteciendo Pelota para Joao Va a venir al centro Donde está Janer Entra el portero Muy buena pelota Por aquí ha sido Rojas Ha sido Chalá Ha faltado terminar mejor Ese centro Pero han llegado En algunas ocasiones El lado izquierdo Esosan Charicó a Romo Muy estático Para girar Sin embargo Lo abastecieron muy bien Kevin Minda Kevin Minda Para Ismael Díaz Pelota en el área Viene Fajardo Y Fajardo 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 Está incómodo No le puede entrar A la pelota Como corresponde Se le lleva el balón Y también En esta respuesta Camarata Después de varios minutos De Aserio Torero La Católica Estuvo muy cerca Le hemos dicho No puede dejar Esmael Díaz Solo De mano a mano En alguna te va a ganar Se come el gol El gol Fajardo Tiro de esquina Tiro de esquina La gana Pero metió miedo Pero metió miedo Ese centro de Anangono Vea Deseamos en la primera etapa En el medio Allí está Fernando Gaibor Desmarcándose Sigue Gaibor Ojo que tiene buen remate Y el arquero Hizo un movimiento En el aire Para definitivamente Acertar Y echarla al córner Barcelona Cerca del gol Está golpeado Católica Lo venimos diciendo Fernando Gaibor Peleza pelota No la da por perdida Y le mete Tremendo derechazo Balazo de Fernando Y Romo Para variar Sacando pelota De hoy Para Católica Va Joao Va Joao Joao en el centro Atención Bompeadita Romo ¿Y con quién juego? Dice el venezolano Y todo el equipo Estaba atrás Menos y Fuente Se viene Arón Rodríguez Arón Rodríguez Otro rapidísimo Claro Vamos a dar pelota Y va bajando El jugador Fajardo Muy atrás estadía Se metió Fajardo 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 Y se acaba de salvar Barcelona Lo decíamos Que es peligrosísimo Mirenla Miren en el replay Y se ríe Sonríe con Fajardo Que pelota Que vino Desde atrás De Vallecilla Contragolpe Mucha velocidad Mucha fuerza Y el vertical El vertical Es protagonista Hoy ha estado La banda izquierda Y ahora banda Que sigue atacando Buscando el arco De rival Se va Atención Falló Arroyo Viene a la pelota Para Díaz Para Díaz Para Díaz Y salvó Burray Salvo Burray Un par de años Mira este error Controla Y le da un pase Prácticamente a Díaz ¿Cómo se llamaba? ¿Carrillo? ¿Quién hacía Cofillol? ¿Quién hacía esa? Bueno De esos Hacía Gatti 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 Se queja Cortés Queda tendido Como que le pide Al árbitro Una amarilla El árbitro No la concede Va simplemente Tiro libre Ahora veamos Sí, es infracción Sí, es falta Iba protegiendo La pelota Es loco A ver ¿Qué pasó? ¿Hay algún llamado? ¿Algún chequeo? Porque hay una Hay una pierna De Vallecilla Sobre Ahí no se ve Esa toma No ayuda Muy rápida Si la ponen Si la ponen Mira la pelota Está de otro lado Sí, si la ponen En el tiempo real Esto se juzga Como conducta violenta Porque no está En disputa del balón La pelota Está en otro lado El golpe En el rostro Sí Lo van a botar Vamos a ver El señor Gabriel González Lo va a botar Me parece Vamos a ver Que dice Le va a cambiar La amarilla Ya no amarilla Ya no amarilla Roja Roja Sí Ya Sí Por conducta violenta Lo que yo había Indicado De acuerdo Otra vez Sosa El despeje De Sosa La colaboración De Ramírez Y la sacan En el medio Esta es Para Gaibor Gaibor para El jugador Adonis Preciado Se mete Preciado Lo bajaron Penal 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 Para Barcelona Penal Para Barcelona Lo bajó Grillo Lo bajó Grillo En esa contra Que metieron Cayó Adonis Preciado y aquí está la pena máxima me parece que abajo si me parece que no tengo la duda quiero ver otra toma si el árbitro no duda nunca no toca esperar si lo toca lo desequilibra buen pase de fernando gaibor gana la potencia la velocidad de adonis y aunque no quiere hacer los grillos les termina metiendo la pierna le hace falta señoras y señores penalti para barcelona va a tomar carrera ahí está se perfila viene loco tiró gol de barcelona cortez cortez concede calidad entró a la cita con la pelota y le metió el remate de derecha para provocar el estallido en el estadio cortez de del triunfo a barcelona 1 a 0 sobre la católica penalti cometido por grillo contra adonis llega el manchón desde los 11 metros estuvo infalible loco para poderlo ganar a barcelona y hay victoria torera en el atahualpa penalti clarísimo y el loco la cruza y romo es el otro lado si se puede jugar mejor el fútbol si se puede venir a atacar al olímpico atahualpa barcelona si se puede jugar a ras de piso si se puede ganar jugando bien no va más final del partido ha ganado barcelona ha ganado barcelona sobre el final del encuentro a lo barcelona no 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 no